buenas buenas amigos como andan espero que estén súper 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 bien vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 15 mátalo con flores de parís ciudad del romance vamos a ver qué le han hecho al príncipe aún no puedo creerlo como respalda del príncipe amade william apareció con el cerebro frito el asesino fabricó un dispositivo sónico letal inspirado en lo que usan los espías para bloquear grabaciones y lo configuró para que sólo interfiriese con el audífono de la víctima la premeditación es innegable y yo no estoy llamando a la brigadette bonet floren vengan rápido yo probé brigadette bonet han atacado a madero en los puestos de libros cerca del sena por favor vengan cuanto antes floren vayamos a los puestos de libros inmediatamente unos momentos después príncipe amadeu se encuentra bien supongo que sea un poco en shock un tipo en una de esas mal molestas patinetas eléctricas intentó robarme la mochila pero mejor realidad empezó a pegarme a decir que era suya que yo intentaba robársela a él entonces apareció la brigadette bonet y él se marchó al avión de estado aquí para dar una buena paliza pero ya no está con estos puestos de libros donde pasamos el rato juntos por última vez con más razón tenemos que rastrear nuevamente estos puestos en busca de pistas pero príncipe amadeu usted debe ir un lugar más seguro no 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 Gracias por ver el video. Parece que los puestos de libros albergan un tesoro de pistas, como por ejemplo esta orden de alejamiento en contra de la víctima. Pero no podemos saber quién solicitó a William si se mantuviera a 500 metros de distancia porque la parte inferior está ilegible. Tal vez una muestra de estas migajas pueda arreglarnos quién pidió esta orden. Y alguien olvidó su tableta. En la pantalla de bloqueado se ve a William, pero alguien dibujó por encima para que parezca un payaso. Tenemos que bloquear esta tableta. Está claro que el dueño no era fan de la víctima, así que es posible que encontremos una pista. Y si crees que puede haber una pista entre esos libros usados, siga tu instinto. Necesitamos la mayor cantidad de pistas que podamos encontrar para resolver este crimen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es este extravante objeto egipcio? ¡Oh, y vaya! ¡Una cámara espía! Otro dispositivo de espionaje en una investigación por asesinato en la que el arma homicida es un artilugio casero propio de los espías. Cierto, tantos dispositivos de espías levantan sospechas. Lleguemos de la cámara espía a Emil. Lleguemos de la cámara espía a Emil. Tomaste una muestra de las extrañas migajas que había en la orden de alejamiento. Analicémoslas con el microscopio. ¡Gracias! 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 Lograste desbloquear la tableta y se abrió en un correo electrónico para el profesor Malouf de parte del director de la universidad. El correo electrónico dice que la víctima había presentado quejas sobre las clases del profesor. Le pide a Malouf que modere el tono de sus clases o de otra forma tendría que enfrentarse a medidas disciplinarias. Es extraño que la víctima haya objetado el contenido de las clases de Malouf. Solo estaba allí en calidad de guarda espaldas de Amadeu. Parece que Willem no era solo una distracción para el profesor Malouf, sino una amenaza. Tendremos que llegar al fondo de todo esto. Profesor Malouf, nos enteramos de que Willem se quejó formalmente del contenido de sus clases. ¡Oh! ¡Hizo más que eso! Intentó hacer que me quiten del cuerpo académico por mis ideas antimonárquicas. Afirmó que mi clase, en la que planteo que en la actualidad los miembros de la realeza no son más que figuras públicas, era un ataque en contra del príncipe Amadeu. Pero yo había empezado a dar esa clase años antes de que Amadeu siguiera, siquiera llegara a Francia. No obstante, Willem pasó por alto el encargado del Departamento de Ciencias Políticas y se dirigió directamente al director de la universidad. El estrés fue terrible. Tuve que dejar de tomar tanto café express y salir a correr todos los días a los jardines de Luxemburgo, solo para poder gestionar la ansiedad. Ahora sin él, su problema ha desaparecido. Esperen, no, no era así, lo juro. Nadie lo tomó en serio, jamás hubiera... Profesor, dejemos que la evidencia determine si usted mató o no a Willem. Profesor, dejemos que la semana pasada. ¿Las migajas que recogiste de la orden de alejamiento eran de alimento para aves tropicales? ¿Cuál de los sospechosos tiene aves, Floren? Oye, tienes razón. Safia dijo que era estudiante de ornitología. Estudia de las aves. Y William hizo que la arrestaran. Pero ella pretendió que era algo que ya no le afectaba. Si es así, ¿por qué solicitaría una orden de alejamiento en contra de él? Es hora de que la señorita Hashid nos cuente toda la historia de sus interacciones con la víctima. Señorita Hashid, sabemos que solicitó una orden de alejamiento en contra de William. Y debemos saber por qué. ¡Aj! Ese bruto interceptó un correo electrónico que le envié a Madeu luego de mi liberación de la estación de policía. Vino al aviario, donde realizo mi trabajo de investigación para conversar. Estaba muerta de miedo. Las aves deben haber sentido mi temor porque lo rodearon y empezaron a revolotear dándole aletazos en la cara. ¿Piensa que quería lastimarla? No lo sé. Solo se puso a rogarme que ahuyentara a las aves para que pudiera explicarme. Pero, ¿qué puedo decirles? Las aves me aman. Siempre están para defenderme. De esta Hashid, a lo mejor, William quería pedirle disculpas. Pues, si tal era el caso, podría haberme llamado por teléfono y no hacer que el conflicto levante tanto vuelo, por decirlo de alguna forma. Me consta que era un hombre de actos y no de palabras, pero quería que se mantuviera tan lejos de mí como lo permitiera la ley. Pues, algo es seguro, señorita Hashid. Ya no es lo que os señalará más molestias. Ahora la pregunta que surge es, ¿fue usted quien se aseguró de que así fuera? Hola, Florian. ¿Qué dispositivo tan interesante? Aunque no es el último brito en tecnología espía. De hecho, esta cámara espía dejó de funcionar como un dispositivo de grabación hace algunos años. Por favor, no nos digas que no obtuviste nada. Nada de eso. Logré extraerle algo de material, miren. Inicio de la grabación. Jen, admito que esta cámara espía es un lindo regalo y me emociona que me lo des a mí, pero mi respuesta sigue siendo no. Oh, vamos, hermanita. El espionaje te corre por las venas. Nada de media hermanita. Solo quiero una vida simple en mi pequeña tienda llena de flores. Eso es lo que dices ahora. No cambiarás de parecer. Será solo mi media hermana, pero sigue siendo una Connery. Connery. Fin de la grabación. Un momento. Aretha Connery tiene un parentesco con el legendario espía francés Jean Connery. Parece que sí, murió hace algunos años. Y pregunto cómo este regalo para su hermana terminó en un puesto de libro junto al Senna. Sí, y Fleuren tiene razón. La señorita Connery ya era una sospechosa. Y saber ahora que está relacionada con una famosa familia de espías, la convierte en una mayor sospechosa aún. ¿Habrá sido Aretha quien fabricó y plantó el dispositivo que mató a Willem? Tenemos que confrontarla. Si estás Connery, encontramos una cámara espía que le dio a su hermano. Está en un puesto de libro cerca del Senna. ¿Hermano? ¿Cámara espía? ¿De qué están hablando? Ah, sí, perdón. Jean era su medio hermano. Y verá, tenemos pruebas no solo de que haya manipulado dispositivos de espionaje en el pasado, sino que está relacionada con espías. Y a Willem lo asesinaron hoy con un dispositivo de espía casero. Teniendo en cuenta su asociación con espías, la estamos siguiendo de cerca. ¿Una asociación con espías? ¿Cuál sería? ¿Un medio hermano fallecido que me dio un aparatejo anticuado? Jean esperaba convencerme de que con eso me uniría a la familia de espías, pero simplemente se lo intercambié a un librero por una ilustración botánica. Mira, no soy como el resto de mi familia. Leo sobre intriga política en Le Pillon Enjante como una persona normal. ¿Y cómo explica que el arma homicida haya terminado en el ramo de flores? No sé nada de eso, y Willem era un cliente y pagó por su pedido, así que no había ninguna animosidad entre nosotros. Esa es su palabra, señorita Connery, pero incluso si su local de Florent no es más que una fachada, Florent descubrirá la verdad sobre el asesinato de Willem. De regreso en el recinto. Después Florent, el asesinato de Willem sigue siendo un misterio envuelto en un enigma. Tenemos sospechosos sólidos, pero ¿cuál de ellos le habrá freído el cerebro con un dispositivo sónico casero? Le presentó una queja formal al director de la universidad contra el profesor del príncipe Amadeu, por lo que Malou estuvo cerca de la expulsión del cuerpo académico. La pretendiente del príncipe Amadeu solicitó una orden de alejamiento contra Willem también. Pero lo más preocupante para mí es Aretha. Afirma ser una simple fleoísta, pero es posible que sepa más sobre tecnología de espionaje de lo que aparenta. Necesitamos más pruebas para atrapar al asesino. El príncipe Amadeu dijo que la víctima vio con frecuencia al aviario este último tiempo. Regresemos allí en busca de más pistas. Regresemos allí en busca de más pistas. Regresemos allí en busca de más pistas. Definitivamente tenemos que recoger una muestra de la sustancia oleosa ¿Quién es el periódico? Esa tela rasgada parece fuera de lugar, tienes razón ¿Te animas a unir las partes? Puede ser la pista que necesitamos para resolver el asesinato de Willem La tela rasgada es una camiseta de un evento, troto y diversión en los jardines de Luxemburgo Sabemos que el asesino suele correr en los jardines de Luxemburgo Así que será mejor que la llevemos de esta camiseta de Enzo de inmediato Concedo una muestra de la sustancia oleosa del ejemplar de Légion en Yanté Llegamos el a Enzo Sí, Flor ¿Se vieron con muchos sospechosos coloridos en el marco de la investigación? ¿Colorido? ¿Te refieres a alguien estrafalario? No, quiero decir colorido, o sea, con tinta La sustancia aceitosa que recogieron era aceite de coco de calidad farmacéutica Usada exclusivamente con los tratamientos y protección de tatuajes Como el asesino volcó un poco de la sustancia de su ejemplar del Légion en Yanté Dibujo que debe tener por lo menos un tatuaje Bien, el asesino con la piel marcada Proto tendrá otra cosa indeleble Una condena en prisión por asesinato Oye, Floren, solo tengo buenas noticias sobre la camiseta que me enviaste En primer lugar, hay rastros de café expreso en ella Por lo que se confirma que le pertenece al asesino Excelente, Enzo, ¿encontraste algo más? Por supuesto, encontré células epiteliales también Gracias a ellas, descubrí que el asesino tiene una mirada intensa Sus ojos son del marrón más oscuro, prácticamente negro Pues la mirada negra del asesino se posará en las paredes de la prisión muy pronto Floren, ya reunimos todas las pruebas necesarias para poner tras las rejas por mucho tiempo el asesino de Willem Procedamos con el arresto ¡La novia fue! No, no, ¿qué diablos? Sí, pero el asesino Nicole Queda bajo arresto por el asesinato de Willem ¿Qué? No, lo amaba Las pruebas indican lo contrario Sabemos que usted suele correr en los jardines de Luxemburgo Donde casualmente tuvo lugar el crimen Yo y cientos de otras personas Es un parque grande Pero encontramos restos de polvo y polen de ese parque Mezclado con virutas de plástico Con el que se imprimió en 3D el arma homicida Ningún otro sospechoso tuvo la oportunidad que tuvo usted De plantar sigilosamente el arma homicida en el ramo de flores Pero la florista No se halló su ADN en la camiseta del evento Trote y Diversión Que usted dejó hecha pedazo en los jardines de Luxemburgo, señorita Bitbol Todas las pruebas la incriminan a usted Maldita sea, General Floren Debería haber sabido que jamás lograría ¿Para qué dice? Lograría quedar impune por este asesinato En cuanto me derrogó por primera vez Yo maté a Willem Newborn Estaba en nuestro camino y tenía que ser iluminada ¿Nuestro camino? ¿Planó su muerte junto a otras personas? Llevamos meses con mi equipo intentando secuestrar el principio de la madre Pero sin importar lo que hiciéramos Ese mole de músculo siempre estaba en nuestros planes Resultaba evidente que teníamos que matar a Willem Si queríamos reclamar el premio Entonces sedujé a Willem Me llevó algo de tiempo llegar a su corazón Pero lo conseguí ¿Y para qué? General Floren la atrapó No verá jamás ni un céntimo de la recompensa por el príncipe Amadeu Está arrestada Nicole, se la acusa por el asesinato de Willem ¿Cómo se declara? Culpable, su señoría Claro que lo es Y lo mismo aplica para su equipo de secuestradores Como cómplices de su crimen Y ya los ha delatado a cambio de una reducción en su condena Estarán junto a usted antes de que termine la jornada ¿Y qué me dice de la reducción en mi condena? ¿Me la va a conceder? Teniendo en cuenta el alcance internacional de este asesinato y el objetivo final era cometer otro crimen La respuesta es no Nicola Bitbol, en mi calidad de jueza He decidido de negar el trato negociado Por consiguiente, la sentencia va a pasar 50 años en prisión Pero, dijeron que serían más clementes si me delataban a los demás involucrados Y usted aseguraba amar a Willem Mientras planeaba matarlo No hay trato Pues Floren, una mujer peligrosa, terminó tras las rejas Mató a Willem Y a sabiendas de que el príncipe Amadeu quedaría en una posición vulnerable El último protector del príncipe bajó la guardia y olvidó protegerse a sí mismo Espero que el príncipe Amadeu pueda permanecer a salvo Hablando del príncipe, se encuentra aquí y quiere hablar contigo, Floren Pero le dijimos que mantuviera un perfil bajo Pues Floren, parece que tendremos que proteger nosotros Amadeu ahora Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 3 Los voy a estar esperando para arrancar la investigación adicional Y luego empezar un nuevo caso Así que, los voy a estar esperando Les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol Y gracias siempre por estar ahí Y acompañarme siempre Les mando un beso enorme Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.